El congreso que se va a celebrar en junio los días 1, 2, 3, 4 y 5, aunque aquí en Cartagena en el congreso serán del día 1 al día 3, posteriormente habrá una agenda por toda la región, y sobre todo también que dentro de las partidas presupuestarias que destina la consejería para la promoción turística y para la celebración de este tipo de eventos, haya destinado este recurso que lo subvenciona directamente a través de este convenio, de este protocolo que firmará el consejero con el director del ICTE, del Instituto de Calidad Turística de España, se pueda celebrar este acontecimiento. La capital turística de la región es Cartagena y eso se demuestra al final con mayor promoción turística y con mayores acciones incluidas en el Plan Estratégico de Turismo que tenemos en Cartagena para los años 2021 hasta 2025, que también realizamos con el apoyo de la consejería y que ahora necesita de esas partidas de todas las administraciones para poder desarrollar todos los hitos, los acontecimientos. Ya tenemos 35, ¿verdad Marta?, congresos internacionales, nacionales y regionales cerrados para celebrar en Cartagena. Hace poco cuando hacíamos una rueda de prensa les decía una veintena, pues se han incrementado, son 35, eso significa que tenemos la agenda de congresos totalmente ya acolmatada en el Auditorio y Palacio de Congresos del Batel y eso es bueno porque el turismo es industria, nosotros vivimos del turismo, es uno de los motores en crecimiento y sin duda, como decía el consejero, esa apuesta se materializa con este tipo de eventos. La ciudad de Cartagena, como saben, será sede de la sexta edición del Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística, congreso que reunirá a más de 600 profesionales y que tendrá un impacto económico en la ciudad de 800.000 euros, congreso que servirá para mostrar la excelencia turística de Cartagena que se convertirá en un escaparate mundial del 1 al 5 de junio. Quisiera destacar que en 2021 fuimos la comunidad autónoma que más creció en el número de certificados de calidad turística. Por tanto, vamos a seguir apostando por la calidad, por la seguridad y por la sostenibilidad turística como ejes prioritarios de ese plan estratégico que es nuestra verdadera hoja de ruta para el desarrollo turístico de Cartagena y para el desarrollo turístico de nuestra región durante los próximos años. Y fue casi, casi divertido ver la pugna a ver quién hacía una oferta más completa, ¿no? Y la oferta más completa, no solo de ayuda económica, sino de entusiasmo fuera de Cartagena, porque había que luchar con algo que era, que todos sabéis, que era la conectividad. Traer a 500 personas de toda España y algunos que vienen de América a Cartagena no es una tarea fácil, tenemos allá un equipo de gente organizándolo, pero bueno, todos los problemas se están solucionando. Hemos querido que toda la actividad del Congreso se centre en una economía de proximidad. En el cóctel que se hace el miércoles día 1, ahí en la plaza del Zin, van a participar siete bodegas de denominaciones murcianas, de yecla, de bullas y de jumilla, los licores murcianos, las salazones, los quesos de la región. Todo está pensado en economía de proximidad, en producto de Murcia. Vamos a probar el caldero y vamos a probar todas esas maravillas de la huerta que tenéis. Y el sábado, que decía la alcaldesa, vamos a llevar a toda la gente que se quede ese fin de semana a ver las tres denominaciones de origen, bullas, yecla y jumilla. Pues esa labor de implantación es la que le va a financiar el gobierno de la región de Murcia, al menos a 80 empresas de la región, tanto de gestión pública como de gestión privada, para que sean cumplidoras de criterios de gestión en calidad y de sostenibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!